¡Hola! Me llamo Nerea. Y yo, Micaela. Os vamos a presentar un instrumento muy chulo. ¡La flauta travesera! La flauta travesera tiene tres partes. La cabeza, el cuerpo y el pie. Está en la familia de viento madera, aunque como veis, está hecha de metal. Elegí la flauta travesera porque me gusta su sonido. Es brillante y dulce. Aprendo muchas cosas y me lo paso muy bien tocando. ¡Es muy divertido! Elegí la flauta travesera porque tiene un sonido muy bonito. Os invito a tocar conmigo la flauta travesera porque os divertiréis y aprenderéis mucho tocando. ¡Apuntaros a la flauta travesera!